Porque todo tiene una historia que contar, las historietas de Capulina. La pareja cómica Marco Antonio Campos, Viruta y Gaspar Enayni Capulina tuvieron una exitosa trayectoria en la radio, lo cual los llevó a que filmaran más de 30 películas entre los años de 1957 y 1967. En un principio, estos actores pretendían imitar a Laurel y Hardy, o sea, el gordo y el flaco, debido a sus semejanzas físicas. Pero con el transcurso del tiempo, ellos desarrollaron su propio estilo de comedia física, humor blanco y simplón, o comúnmente conocido como de pastelazo. Este tipo de comicidad era muy popular entre el público infantil y posteriormente se llevó a la televisión al programa Cómicos y Canciones. Y con todo este éxito, Viruta y Capulina posteriormente tuvieron su historieta que se llamaba Las Aventuras de Viruta y Capulina, que fue editado en la década de los 60 por editor Mex y con dibujos de Héctor Macero. Pero desgraciadamente, la sociedad artística entre Viruta y Capulina se vio terminada en 1967. El personaje de Capulina fue retomado por la misma historieta con el mismo equipo creativo que se llamaba Las Aventuras de Capulina. En estas historietas, el personaje de Capulina vive con su abuelo Capuleto, que a veces hace de su padre. Capulina seguía comportándose con una mentalidad infantil, ingenua, caprichosa, en ocasiones sin maldad, pero siempre le traía muchos problemas. Este cómic fue un hit de ventas, llegando a tener más de mil números. Y a Capulina le fue mucho mejor, ya que continuó siendo un éxito de taquilla, incluso empezó a ser conocido como el rey del humorismo blanco. Incluso cuando en el cine mexicano lo que proliferaba eran las películas de ficheras y albures. Capulina era considerado por algunos críticos como sinónimo de cine familiar. Viruta y Capulina llegaron a ser tan amigos que hasta se hicieron con padres. Sin embargo, tal vez el momento de mayor rivalidad entre los dos fue a comienzos de los 70s. Cuando Capulina tenía un programa en el 8, con libretos de nada más y nada menos que Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Y para competir, el Canal 2 programó a la misma hora Cine Safari, conducido por Viruta, en donde transmitían películas de Viruta y Capulina. Desafortunadamente para Viruta, su programa no tuvo rating. Se dice que en Aine intentó repetidamente reconciliarse con Campos, sin embargo, él nunca lo perdonó. Al grado de que fue famosa la instrucción de que en su funeral, si se presentaba a Capulina, mejor lo sacaran a patadas. Curiosamente, así es como terminaban muchas de las historias de Viruta y Capulina, en donde ambos los sacaban a patadas por incompetentes. A principios de los 80s se reeditaron algunas de las historietas de las aventuras de Capulina bajo el formato mini, que se llamaban Las Aventuras de Capulinita. Ambas historietas desaparecieron a principios de los 90s. Por poco más de 30 años, Gaspar en Aine y Capulina fue parte no solo del cine cómico de México, sino que fue el personaje principal de historietas que se convirtieron en clásicos del país entre 1960 y 1990. Y ya sabes, si te gustó este contenido, no olvides darle click a la campanita, darnos me gusta, compartirnos y suscribirte.